Yo sé que he sufrido tantas veces La vida ha sido dura y he tenido que llorar a veces Yo sé que te has reído y has cantado tu victoria en algún momento que he sufrido Oh, has sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento Pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas no separon subir de nivel ¿Quién me va a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca en mí cantar victoria Dios ha sido fiel Me toca en mí cantar victoria Dios ha sido fiel Oh, ahora sé que todo lo que pasé De una forma u otra en la vida me ha servido para bien Puedo ver que los tropiezos De fin en mi destino, pues son parte de un propósito divino Oh, has sido fuerte cada intento Cada esfuerzo, cada sufrimiento Pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas no separon subir de nivel ¿Quién me va a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Me toca en mí cantar victoria Dios ha sido fiel Oh, todo el mundo te ama cuando estás arriba Pero cuando estás solo muchos ni te miran Pero aún así he visto que en la vida Para cada prueba hay una salida Y qué vas a decir ahora que estoy de pie Si mis caídas no separon para subir de nivel ¿Quién me va a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca en mí cantar victoria Dios ha sido fiel ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Y qué vas a decir ahora que estoy de pie Si mis caídas no separon para subir de nivel ¿Quién me va a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca en mí cantar victoria Dios ha sido fiel Me toca en mí cantar victoria Dios ha sido fiel Sí Siempre, siempre Dios ha sido fiel Me toca en mí Amén 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 Amén